Bienvenidos a otro video. Hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a conocer las especies de serpientes que tenemos en el parque, un poco de su biología y su historia. También vamos a conocer el oso hormiguero, su alimentación y como llegó al centro de rescate. Empecemos. Esta especie que tenemos acá es una de las pitones más pequeñas del mundo, que es la pitón bola. Es de origen africano, habita en el centro y el oeste de África y llegó aquí al parque porque estaba de mascote en una casa. Su dueño voluntariamente decidió tenerla al parque y al ser un animal que no es nativo de Argentina no se lo puede liberar, por lo tanto está destinada a vivir toda su vida en el parque. Se la conoce como pitón real o pitón bola porque cuando se siente amenazada forma una bola con el cuerpo y esconde la cabeza en el medio. Se haga medir más o menos un metro veinte como mucho y no crece más de eso. Es una de las pitones más traficadas debido a su pequeño tamaño y a su comportamiento tan tranquilo como podemos ver acá. Estos animalitos se encuentran en el centro y norte del país. Su especie llega a medir en cuatro metros las hembras y dos metros los machos. Nuestro ejemplar mide dos metros diez y está pesando siete kilos cuatrocientos. Este animalito vivió muchos años en cautiverio y llegó al predio tras una denuncia de un vecino. Al estar tantos años en cautiverio, este animal no se puede volver a liberar en su habitación rural, ya que se modificó su comportamiento animal. A la hora de manipular una serpiente nunca la vamos a agarrar con las manos. Vamos a ver las herramientas que utilizamos en el parque para trabajar. Esta se llama pinza-pinto. Solemos ver en los documentales que utilizan esta herramienta para agarrar los animales. El problema es que una herramienta muy pesada nos queda lejos el animal de nuestras manos y además lastima. Cuando esto aprieta la cabeza de un animal, por ejemplo una serpiente, la serpiente suele tornarse agresiva y puede morder a la persona que la quiere manipular. Otra de las herramientas que utilizamos aquí en el predio es un gancho para serpientes. Las ventajas que tiene este gancho es que no le generamos un estrés ni el podemos lastimar como con las pinzas. Ellos están acostumbrados a tener su vientre en contacto con el suelo. Entonces cuando uno lo levanta con el gancho, ellos se preocupan en no caerse y estabilizarse y no están pendientes a nosotros. Entonces lo podemos manipular más seguros. Algunas curiosidades de las serpientes. Estos animales son capaces de ver, todas, incluso las que nosotros llamamos viboritas ciegas también tienen la capacidad de ver. Las serpientes son todas totalmente sordas, ninguna pueden escuchar, pero tienen un pequeño hueso en su cráneo que les permite sentir las vibraciones del suelo, que es el ambiente en el cual ellas se desplazan. Todas las serpientes tienen huesos. Normalmente se suele pensar que como son animales que no tienen patas, no tienen huesos, pero sí, además son los únicos animales que tienen más de 200 vértebras. Hoy le vamos a contar un poco lo que es la alimentación del os hormiguero. El os hormiguero come día por medio. Hay días que comen comida dulce, le decimos, y otro día la comida salada. Lo que siempre conlleva este alimento es el alimento de gato premium remojado. Para la comida dulce se le agrega huevo duro, alguna fruta, en este caso puede ser banana o manzana, nestum. Todo esto va procesado en una licuadora junto a la carne molida y para finalizar el alimento se le coloca la vitamina K. Y en el caso de los días de comida salada se le saca lo que es la fruta y se le coloca lo que es el arroz cocinado, previamente cocinado. Se licúa todo, hacemos siempre el mismo mecanismo y se le da la bandeja vía por medio al os hormiguero con esta alimentación. Una osa de 20 años aproximado de edad llegó a través de donación al parque. Una persona que era camionera había viajado al norte y justo para esa fecha se cumplía el aniversario de 50 años de casado con su mujer. Y no tuvo mejor idea que regalarle un os hormiguero. Es así que el vuelve a Río Cuarto con este os hormiguero que era bebé en su entonces y se lo regala a su mujer. Obviamente la mujer decide no tenerlo como mascota y lo dona al parque psicológico, donde los voluntarios de aquella época y el personal de empleados se dedican a la crianza de este animal. Lo importante de conocer el os hormiguero también es conocer sus características principales. Lo importante saber de ellos es que tiene una lengua muy larga de 60 centímetros donde es pegajosa. Esa lengua la meten adentro de los termiteros para que las termiteras suban y se peguen a su lengua y ella poder aspirarla. No poseen dientes y tienen garras de 10 centímetros. Las formas de ataque de los hormigueros conocidas son dos. Una es pegándote con la cola para espantarte y la otra es que se puede parar en dos patas. Abre sus garras porque en el momento de caminar el oso hormiguero camina guardando sus garras y en el momento de ataque las abre y hace el famoso abrazo de oso para que los se poden atacar. Si desean una información acerca de los animales, acerca del parque, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales que están en la descripción del video. También pueden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos y conocer más acerca de las especies existentes. Nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Chau!